Las vitres y las ajas hablan hoy De Puebla Oye como dice Oye, oye Oye, oye Repítelo, Bale, Loi Dicho, maten a Lazy Esta noche Oye que chulo empieza Luis De Puebla La cumbia llama Ritmo suave Seca la banana Resuelve Ajá Como dice Viva el saludo Lichamaco Joker Company Lichamaco Drinky Pal valen los famosísimos tígeles Y se apaguen las luces Pero un perro lado le llegaron al famoso armario Con la estación Machicola Y famosa es el hilo Y dos llenos de Mayre Ruso Kikis Para Josh, Slipi, Matre, Yoyo Gasparín Y Cerro Lortega Para el Peter Tullo Todo lo que ha hablado Esta noche vamos nosotros del barrio Y el placer nos son Incerlice Para mi compa el Smokey Todos los años en mi nena Que suele Báilale, báilale Chula Chula Y se somos las simulitas nacionales Hiceremos la selección Fabel Únicos originales Desde 2010 Ya llegó el Pozole La Curita Báilale, Marcos Esta noche Para la Jenny Para la Jenny Para el bandido Carismática Esta noche Gasparín Chiqui Santina Chiquita Love Para el Spooky Esta noche Pero ya me va a hablar Lo que ha hablado Esta noche Ya presentes Mi chamaco Martino Fue bello Echela el sabor Tendiendo las cuatro velas Del cumbio Dice Tendiendo las cuatro velas Tendiendo las cuatro velas Esta noche Para mi cuñado El famoso Chivo Mix Su pequeño lancino La famosa vela Esta noche Como dice Dice Esta noche Magnífico Roja, roja Roja, roja Magnífico De la cumbia Que suele Poderoso Apocalipsis Vale la coriola Son idiomas Nueva York Inquietos Grábala bonito El negro llama a la negra llama ¿Cómo dicen? El negro llama a la negra llama ¡Échale el sabor! Toda la colonia de Guadalupe La Bapa, San Isidro y La Tep ¡Échale el sabor! Esta noche, la balita mugre y más mugre Toda la 27 de la Inmurbario Esta noche ya presente ¡Échale el sabor! Oye, contigo Esta noche sabemos que eres chingón Por eso, le pedimos un saludo de corazón Apoyar la mente y su dinero Nuestra entusiasmada, la fama de Nueva York Pedro Corínez, Echale Ruiz, Miguelito Pa' Santiago Producción Escanelo, Congo Latino La Bela Love Tony Martínez, La Cama, La Chambela Esta noche ya presente a Elizabeth ¡Échale el sabor! ¡Échale el sabor! ¡Váñale para el mundo! Paul Rico Gaber Báñale bonito, dice ¡Ha, ja! ¡ toché reconocimiento! ¡ toché reconocimiento! ¡ ¡� toché reconocimiento! ¡ ¡ toché reconocimiento! Esta noche me gusta la coca, me guste la monja Lo que más me gusta es dar con todas las estrellas, esta noche para Emilio Bravo, para el teco, para el grupo de Juanito Pachamaco, el bachatas, Vicky J, Sonido Chamele, el palito J, todo lo que faltaba, toda la palita, esta noche es puro Brooklyn Mario, échale el sabor, como dice, ritmo suave, esta noche mi chamaco, mi famoso ruso, somos cumbiameros en la mente y sorinero, mi famoso el barrio, siempre rifaremos, para el ruso, para el hueltero Matri Sosa, Xipi, para el Kikis, el Smiley Chilo Junior, para el Cumbias, Axelito, todo lo que faltaron, esta noche, por el famosote, por el famosote, por el famosote, mi chamaca en la loisis, Sabe Sabaloy, y de Puebla para el Mundo, como dice, apocalipsis. Si, el sabor, lo que faltaron, dice, el dale, dale, gallegones de micrófono, de los pitumos, sonido concord, el mero mero, esta noche mi amigo travieso, y el loquito Junior, Se va, la cumbia y almohada, Paderoso.